¡Suscríbete al canal! ¡Champions! Buenos días, buenos días. Bueno, en realidad no sé a qué hora tú estés viendo esto, pero para mí es día. Y en estos momentos solamente puedo decir que lindo es movilizarse con estas cosas. Son las 8 y 11 y yo tenía planeado estar aquí a las 9, así que tenemos 50 minutos. Yo no aplico la hora ecuatoriana, yo sí llego puntual. A decir verdad, muy puntual. ¿Qué hago durante 50 minutos? ¡Comer! ¿Qué más? Ahora todo me huele a alcohol. Si no hueles de alcohol, para mí no existes. No sé ustedes, pero yo soy una de las personas que no perdona el café en la mañana. No sé, es que algo tiene el cafecito que me prende en las mañanas. Yo debería tener mi propia marca de café. Me pasó tomando café a cada rato. Me saldría más barato. Algún día voy a sacar mi propia marca de café. Ya estoy avisando. Es más, ya está el spot publicitario. El café del champ. El café de cada mañana. ¿Sí o qué? Faltan casi 20 minutos para mi reunión. Así que yo estoy tranquilo. Llegué bien, comí bien. Solamente me falta ir al baño bien. Con todas las de la ley. 8 y 55. Qué lindo que es llegar puntual. Esta es la nueva tendencia de ir a una reunión. Con scooter en mano, con poncho y maleta. Muchos dirán, ¿qué informal? Pues no, el poncho es sinónimo de elegancia. Y si no me quieren así, pues... Qué pena. 10 y 50. Reunión posi. Y ahora sí, el video. Ja, ja, ja. Del año 2000. Bueno muchachos, ya casi es hora de almuerzo. Y la verdad, quería hacer un video de comida. Pero me di cuenta que a los años, a los años hago un tour. Y pues lastimosamente, como mis bugs ya se despidieron. Pues en su honor, haremos algo bien chévere. Pero como ustedes me conocen, yo quería hacer algo único. Algo jamás visto en la historia de YouTube. Un tema que te inspire. Panitas. En tal caso, como yo no quería hacer algo típico. Me puse a pensar en una comida que no he sacado nunca. Que sea algo extraña. Y a la vez que nos guste a todos. Así que se me corrió hacer un video de... En busca del mejor guantán frito. Ya que los chifas también han sido... Ya que los chifas también han sido afectados por la pandemia. Porque muchas personas no sé por qué tienen la interpretación de que ahí... En un restaurante chino hay coronavirus. No creo que hay motivo para pensarlo. La gente dejó de consumir esa comida. Y como ya saben que aquí está su champ. Para salvar esa clase de negocios. Porque son buenazos. El día de hoy, con mi poncho listo. Pues veríamos en busca del mejor guantán frito. Del Ecuador. Bueno, en Quito. Porque no puedo viajar a otras ciudades por un guantán. Mucha gente tiene muchas aspiraciones en su vida. Algunos se quieren casar. Otros conseguir un título. Yo... En busca del mejor guantán frito. Ese es un buen objetivo. Porque el guantán es muy fundamental en la comida china aquí en Ecuador. Pero ahora que me ponga a pensar. Creo que mucha gente no debe saber qué es guantán. Y sinceramente, yo tampoco sé cómo describirles. El guantán frito, también llamado guantún o guantón. Es una empanadilla china. Que se sirve sola o rellena de distintos ingredientes. Es una empanada... Aquí en Ecuador una empanada sin forma. O bueno, cuadrada. Bueno, ya van a ver. Así que restaurante chino que no tenga guantán frito en su menú. Flojo le veo. Para este vídeo vamos a seleccionar tres lugares. Que alguna vez yo hice una encuesta en Instagram. Pero me pusieron tantas chivas que la verdad... Sí es un poco difícil ir a todos. En el sur, centro y norte de la ciudad. Así que como yo siempre me movilizo por este sector. Un sector muy comercial. Vamos a buscar los tres mejores. Y vamos a definir cuál es el mejor. Espera algún día. Lo pagarás sin gracia. Mucha gente. Mucha gente. Primer primerísimo lugar. Wansheng. Chifa. Está por la Brasil. No sé específicamente la dirección. Pero siempre he visto muchos carros de aquí. Entonces me imagino que debe ser bueno. Te causa muchísima curiosidad. Si es bueno, no es bueno. Si dejan entrar, no dejan entrar. Si está limpio el baño, ¿no? No sabemos. Dato curioso. Si dejan entrar. Aquí dice Chifa El Dorado. Pero afuera dice... Wansheng. 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 Sabe normal. Un poquito oscuro. Huele a baño. No huele feo. Que es lo importante. Qué linda obra de mi vida. Aquí en Ecuador la comida china no es que sea... China, china. Sino que... Como que un poquito acoplada a las necesidades de Ecuador. Habemos guantan frito. Para las personas que no conocían pues... El guantan es prácticamente así. Que suele tener algún relleno. Pero este no tiene ningún relleno. Algo súper interesante es que tú podías pedir aquí la mitad del guantan. Normalmente te vienen ocho pedazos de estos. Pero puedes pedir la mitad y te cuesta dos con veinte. Y algo fundamental en el guantan. Es esta salsita de aquí. Sorprendentemente es una salsa de tamarindo. Es una salsa agridulce muy muy agradable. Durante mucho tiempo de mi vida y yo no sabía de qué era. Porque no es que identificas el tamarindo así como tal. Es súper adictiva. Vamos, vamos. Con las palmitas de arriba. Con respecto a la salsa... Pues se le ve un poquito huevita, transparente. Pero en la salsa está todo. Si la salsa es buena, lo demás pasa. Pero primero prueba de la servilleta. No tiene mucho aceite. Está linda. Está chévere. Me agrada. Está bien escurrido. Está bien escurrido. Hágale. Cuando tragas esa salsa, te suele picar un poquito la garganta. Y esa sensación es muy rica. Esta es una salsa súper engañosa. Porque se ve aguadita, pero no se siente aguada. Rico el guantán. Rica la salsa. Está crujiente. No se le siente guardado. El problema de esto es que es adictivo. Sobre 5. El guantán está rico. No sabe aceite de pasado. La salsa también está súper bien. Está muy agradable cuando la pasas por la garganta. El único problema que yo veo es que no tiene el relleno. Yo le pongo 4. El segundo chifo que yo he visto medio lleno. Es uno que está por el estadio olímpico. Vamos, vamos. Con las palmitas de arriba. ¡Así, así! Unos cambios bien bacanas de acá. ¡Cambios! Es bien chévere la gente de Ecuador. ¡Oh, majestuoso olímpico Atahualpa! Que llevaste a la selección a su primer mundial. ¡Segundo chifa! No entiendo las letras porque está en chino. Pero ahí dice... Meilai... Gua. No sé por qué dice ese gesto de cansancio si... Si el scooter hace todo. Para meterle un poquito de drama también a la situación. Guantán frito. 4.16. Bueno, lastimosamente aquí no se puede pedir mitad de un guantán. Así que... Costo total 4.16. ¿Limpio? Huele a limpio. No huele a baño. Ah, bueno, sí. O sea, huele a baño limpio. Pero está bien. Me gustó. ¡Ah, vemos guantán! En este pueblo querido. Por tu hermosura yo vivo. En este pueblo querido. Prueba de la servilleta. Creo que igual que en la anterior. Sí está bien escurrido. Está calientito. Crujiente. No se nota que está pasado para nada. Igual. No le noto el relleno y ninguno. Ah, no, sí. Ya apareció. Pero vean esta ligereza de pollo. O sea... O camarón. La verdad no tengo idea de cuál es el relleno, pero... Pero vean esta ñarra. No, pues, o sea... Falta de respeto, che. La diferencia de comparación del otro es que este le veo un poquito más liso. Pero es como que mucho más consistente. O sea, igual guantán es guantán, ¿no? Dependiendo del restaurante, pero... Este es un poquito más liso. Con respecto a la salsa... Esta sí le noto mucho más espesa. Se nota. Y creo que está hasta caliente. El color cambia totalmente. La otra estaba un poquito oscura. Pero esta está más clara. Así es como yo la conocía. No. Espera algún día. Lo pagarás y gracias. Ustedes ya saben que mis reacciones son lo más natural posible. A esta salsa no le siento tan power. Le siento más espesa que salsa. Esa es la mejor descripción. Imagínate en tu cabeza cómo será. Está rico. No le sentí la picazón en la garganta. No sé si el color de la salsa... Esperen. Ya lo sentí. Pero... Tarde llegó. Tarde. No sé si la calidad de una salsa se puede determinar por el color. Está bien, pero algo me falta. Algo le falta a la salsa que no me llega a gustar del todo. Es como que tiene un tufito de harina. En cuestión de exclusivamente la masa, esta me gustó muchísimo más que la anterior. Pero en cuestión de salsa, me gustó más la anterior que esta. Sobre cinco, pues, el guantan exclusivamente. Y yo le pondría tres. Tres está bien. Llega. Sin más. ¡Llega! Lo que me he puesto a pensar muy seriamente es... ¿El guantan tendrá significado? La palabra sí, W-A-N-T-A-N. ¿Será una palabra china? ¿Será una palabra inventada por nosotros? O simplemente alguien vio el guantán y dijo, esto tiene cara de guantán, llamémoslo guantán. Esas preguntas siempre se me ocurren, debería crear un podcast haciendo esa clase de preguntas. Dos proyectos en un día. Ahora solo falta concretarlos y listo. Tercer y último lugar en palabras chinas que no entiendo qué dice, pero arriba dice restaurante Fortuna. He visto muchos carros aquí a pesar de que estemos en pandemia, pero qué lindo tiene una cascada. No es cascada, es fuente. Fuente cascada mini de los deseos. Chino. Guantán frito. Fried wonton. Sopa de guantán. Pues sí, está un poquito raro. ¿A qué sabrá la sopa de guantán? ¿Sopa de masa? Aquí el guantán cuesta 4 con 30. Eso sí, es un poquito más caro a comparación del otro. Pero aquí sí había chance de pedir la mitad, así que pedimos la mitad del guantán. Nos trajeron primero la salsa y primeras diferencias. No está tan espesa, tampoco está tan aguada. Eso sí, el color está un poquito más amarillento a comparación de las otras. Habemos tercer guantán. Prueba de la servilleta. ¿Vieron? Están mirando fijamente. Este creo que sí tiene un poquito más de relleno a comparación de los otros. A la salsa me sorprendió bastante por el color. Pero hasta no probar... No me siento el picazón en la garganta de la salsa. El guantán como tal cumple su función, pero lo único que no me llega mucho es la salsa. Que tenga relleno es muy valioso, porque esa es la esencia del guantán, no solamente una masa y ya. Incluso en lo reventado se puede abrir y le puedes meter más salsa. En este pueblo querido. Por eso todo, yo le daría un... Un 3. En este pueblo querido. Dijiste que me querías, dijiste que me amabas. Al baño lo veo limpio, pero... Sí huele a baño usado. Dijiste que me querías, dijiste que me amabas. Bueno muchachos, esta clase de videos me inspiran. Porque en realidad son full raros, lo que divierte a mucha gente. Y ese es el punto. Y tú pases un buen rato con tu buen amigo Cham. En tal caso muchachos, es un poquito difícil determinar cuál es un buen guantán. A que veo. Ahorita se me acaba de ocurrir. De ley, de ley, tenemos que hacer uno de estos en Quebec. Confirme, people de Quebec. A ver, el mejor guantán lo llevarás en tu corazón. Pero de este video nacieron ya dos proyectos que creo que sí lo vamos a concretar. Porque vale la pena. Así que con esta inspiración de esos dos proyectos podemos decir, ¡Viva el guantán! ¡Viva mi novia! Sí, ya tengo novia. ¡Viva la comodidad china en Ecuador! No se olviden de que si están comiendo guantán, me etiqueten en las historias de Instagram. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Ahí ya hay mucha gente, ya hay mucha gente. Mascarilla. ¡Ruido! ¡Ruido! Podemos decir que nacimos para cambiar el mundo. De la comida china aquí en Ecuador. ¡No se acabe! ¡No se acabe! ¡Gracias!